La Copa del Mundo También sostenía un repiciente octogonal, medía alrededor de 35 centímetros y pesaba unos 3,8 kilogramos. Fue fabricada de plata y fue bañada en oro y lápiz lazuli. En 1946 la Copa fue cambiada de nombre, pasó a llamarse Jules Rimet o Jules Rimet, depende como lo quiera decir. Bueno, sigamos. En honor al creador mundial y antiguo presidente de la FIFA. Y de ahí hasta 1974 fue cambiada a Copa Mundial de la FIFA. Nombre que hasta hoy en día se mantiene. Esta copa que conocemos todos está hecha de oro y tiene una base de mala quita. La copa pesa alrededor de 6 kilogramos y su diseño, las dos personas sosteniendo el planeta Tierra en sus hombros. Esta curiosidad seguramente la conocen todos, pero bueno, sigamos adelante. No la podía sacar de mi video. Se trata de los robos que sufrió la pobre Copa del Mundo, poco antes de empezar el mundial del 66. El mundial de Inglaterra, por cierto. La copa se exhibía en el centro comercial pasillo de Westminster y a pesar de estar bien vigilada... Bien, bien vigilada entre comillas. Lograron hacerse del trofeo. No sé cómo mierda hicieron, la verdad no... te juro que ni de... un chorro argentino seguramente. Obviamente que el robo hizo E con todo el mundo, pero como ya todos saben, un perro llamado Pickles guió a los encargados de la búsqueda del trofeo, que fue encontrado envuelto en diarios en un jardín en Londres. Y así la Copa del Mundo volvió a las manos de la FIFA y el perro recibió comida gratis de por vida. No, no, un crack. Verá, pará, me voy a parar para aplaudirlo porque... Pero como nadie me ve... bueno, sigamos. Tiempo después, específicamente en 1970, donde Brasil tuvo el honor de quedarse con este lindo trofeo, exhibía con orgullo en su federación local. Pero lo robaron en 1983 y nunca más lo encontraron. Ah, miren, después encontré esto, escuchen. Dicen que un argentino... si es argentino lo creo. Llamado Juan Carlos Hernández, es uno de los protagonistas del robo. Actualmente la Confederación Brasileña de Fútbol mantiene una réplica exacta hoy en día en su terreno. No todos tienen el privilegio de tocar la Copa del Mundo. No, no, no. Solo tienen mencionado privilegio los campeones actuales y los que alguna vez tuvieron la suerte de ganarla. Los jefes de estado de los países y el resto de personas que tengan que manipularla. Pero eso sí, solo estas lo pueden hacer con guantes. ¿Te imaginas esto? O sea, aún no sos el privilegiado, pero ¿te imaginas tocar la Copa? Digo, capaz te meten preso, caen a perpetua. No sé, te ponen en una celda 100 metros bajo tierra. Aunque no lo creas, la selección campeona solo puede tocar la Copa en la celebración. Después se hace una réplica para llevarla a su país. Bueno, al menos la FIFA es misericordiosa y la réplica está elaborada en oro. Gracias. En serio, gracias. ¿La Copa del Mundo viaja en avión privado? Sí, a veces pienso que la Copa tiene mejor vida que yo. El avión con el trofeo viajan tres pilotos, tres auxiliares, un médico, un mecánico, un equipo de seguridad, un coordinador de vuelo y los representantes de Coca-Cola y FIFA. Y estas fueron las cinco curiosidades de la Copa del Mundo que quizá no sabías. O simplemente sabías porque hay un montón de videos hablando, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¡Soneamos con la Copa! ¡Queremos levantarla! ¡Somos! Yo. Yo, eh, sí. Solo soy yo, el que edita y bueno, nada. Me llamo Car, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final. Si te gustó, poned me gusta y suscríbete si conociste recién mi canal. Activá la campanita de notificaciones y acá te voy a estar dejando dos videos aleatorios por si querés ver más de mi contenido. Ahora sí, un abrazo a todos. ¡Chao!